Música Lugas, no te escondáis, weón Y sé que te mandan a toquetear mujeres, weón Pero a mí no me las voy a toquetear gratuitamente Oye, mira, oye, 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 loco ¡Loco, no, hombre! Esa va de atracción a la británica, pago, culiado Oye, anoten esto, anoten esto, weón ¡Ladrones! Se cayó un taxi, lo agarró el I-10 Oye, devuélveme el celular, weón ¡Los te bajos, weón!